Jerry Muales pregunta a sus seguidores si es más importante saber con quién se encuentra actualmente o su contenido y lo que puede ofrecer, al igual con el cipio que no se queden con las historias de amor que se inventan pues solo hay una amistad de por medio. Lo mismo conmigo, en serio, a ustedes les importa más saber si tengo una relación o no con alguien, es lo más importante que tengo que ofrecerles, es la característica más importante que tengo yo, que hombre tengo a mi lado o no, que hombre me cojo o no, ¿sí? Y del cipeo, yo creo que del cipeo que tenemos Craig y yo, lo más rescatable no es las historias de amor que ustedes se puedan hacer, yo creo que lo más importante de Craig y yo es la bonita amistad que hicimos fuera de internet, porque una amistad te puede durar años y es algo que se queda para toda tu vida, ¿sí? Y que ustedes puedan formar parte de eso, que ustedes puedan decir, yo hice que se conocieran, ustedes pueden decir, nosotras hicimos que Craig y Jerry se conocieran y ahora ellos son personas importantes en su vida y se aportan en esas cosas y así. Si me explico, eso es lo importante de la vida de él y la vida mía, ¿ok? Por favor, chicas, entremos en conciencia, en razón, aterricemos tierra, estamos en Marte, Júpiter, Venus, no, vamos a aterrizar a tierra y déjense de mamás con la vida personal de ambos.